Al despertar Al despertar Hola amigos, ¿cómo están? Para continuar la cocina judía, les quiero presentar a Manuel Agusi, un gran colaborador mío dentro de la empresa que hacemos nosotros, que es la cocina kosher, un gran maestro acerca de la panadería judía. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy, Manuel? Hoy vamos a preparar un pan jala, que es el con el que bendecimos los alimentos antes del Shabbat. Perfecto, excelente. Bueno, comenzamos ahora con la labor, ¿sí? Lo importante de esto es la levadura, ¿sí? Tiene manteca, tiene harina, sal, azúcar y huevo. Sí, por favor, Manuel, comencemos. Acá estamos activando la levadura, junto con el azúcar, ayudándola. Y la sal la colocamos al borde, para que no dañe. Tenemos la grasa ya integrada, que en este caso es la mantequilla. Y ponemos un huevo, que será suficiente para... Para esto. Vamos incorporando los secos de afuera hacia adentro, para hacer homogénea la mezcla. Al tener una masa más estable, vamos a pasar al mesón de trabajo. Buscamos todos nuestros ingredientes acá. Así va a ser mucho más cómodo para tragar la masa. Y cuéntanos, Manuel, ¿qué sería lo importante o el secreto de este pan? Si nos puedes contar, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, no diré todo, ¿ok? Pero sí, lo importante de la panadería es activar el gluten de la harina. Que si no lo hacemos, se nos hace un poco engorroso en el momento del amasado. Acá, como ves, está un poco suave. Pero es lo que estoy buscando para que se libere el gluten que tiene la harina. Perfecto. Poco a poco vamos agregando más harina. Y ya luego, cuando tengamos la textura que queremos, dejamos reposar unos minutos y volvemos a amasar. Así lo hacemos mucho más fácil el proceso. Excelente. Aparte que, entre más amasado, más suave queda el pan. Delicioso. ¿Qué tiempo nos hay que dejar de reposar, Manuel? En primera instancia, unos 15 minutos al menos. Perfecto. Eso ayuda a que, como les digo, el gluten se libere. Perfecto. Y sea mucho más fácil la segunda amasada. Perfecto. Luego de eso, dejamos que se fermente, que se eleve unos 30 minutos mínimo. Perfecto. Y volvemos a porcionar. Ahí es donde buscamos qué forma el pan. Lo que vamos a hacer. Excelente. En este caso, haremos unas trenzas bañadas con huevo y sésamo negro. Que, como ya dije, son las que se utilizan para la bendición de los alimentos. Increíble. Vamos a este momento a colocar sésamo negro. Y Manuel se dispone a colocar en nuestro horno. ¿Por alrededor de cuánto, Manuel? Unos 15 minutos. ¿A qué temperatura? Temperatura 2.80. Perfecto. Entonces, en unos 15 minutos, regresamos para que vean nuestro rico pan. Gracias. Hola. Después de 15 minutos, vamos a obtener nuestra rica salón. Manuel, ¿cómo está ese pan? Perfecto. Miren. Miren. Nuestra salón. Pan sagrado judío. Kosher 100% y ecuatoriano. ¿Dónde lo vamos a ver? En Maestro de Maestros, el 29 y el 30 de septiembre. Están todos cordialmente invitados. Por favor, no se olviden. Les esperamos. Gracias. El baba ganoush es un tipo de dips, ¿sí? Que se hace con una berenjena rostizada, que la podemos apreciar a este lado. ¿Sí? Gracias. Cuando se rostiza la berenjena, queda de esta manera. La piel procede a quitarse, una vez que la berenjena está bien rostizada, la piel es sumamente sencilla, ¿sí? De quitarle al cuerpo de la berenjena. Una vez que procedemos a quitarle toda la piel rostizada, empezamos a triturarla. Hay algunas personas que les gusta más licuar, ¿sí? En este caso, a nosotros, y creo que la manera original es con una tabla, picarla, triturarla con un cuchillo. Y de esa manera procedemos a agregarle los ingredientes. Bien, quedaría esta textura del dips, que es la más originaria de nuestra cocina judía. Acá mi compañero Manuel ya está friendo los falafels, como le dijimos, a una temperatura media, ¿sí? Ahora le quitamos un poco el fuego. Una vez que los falafels ya están en fuego, ¿sí? Que ya vemos que está agarrando cuerpo, color, empezamos a girarle de manera continua para que la cocción sea igual, ¿sí? Esto es un bocadito muy típico para nuestros judíos. También podemos acompañar esto, ¿sí? Con una ensalada muy típica de Israel, valga la redundancia, acá está, ensalada israelí, ¿sí? Los ingredientes de esta ensalada son tomate, pepino, perejil, limón, un toque de aceite de oliva y sal, ¿sí? El corte es un corte tipo brunoise y es súper esencial para nuestra cocina kosher, ya que esta es una de las ensaladas principales con la que ellos acompañan la mayoría de sus proteínas y de bocaditos, ¿sí? Acá tenemos un hummus que se hace con garbanzo también, pero en este caso el garbanzo es cocido. La piel del garbanzo debe quitarse para poder ser procesado, ya que le da una mejor textura y sabor. Bueno, amigos, ¿cómo están? Hemos terminado nuestros diferentes platos judíos. Entre ellos tenemos nuestro pollo marroquí, nuestro chole, nuestras pampitas con falafel, hummus, baba ganoush, nuestra ensalada israelí, unas ricas jalots, y más que nada nuestro vino, un vino que es muy importante dentro de la alimentación judía, que es un vino de consagrar. Esto es cordialmente una cortesía de la casa. Sin más, señores, les esperamos el 29 y el 30 de septiembre en Maestro de Maestros. Por favor, no se olviden, están cordialmente invitados en San Rafael. Si ustedes quieren degustar todo este diferentes tipos de gastronomía ancestrales, están siempre bienvenidos. Será un placer poder compartir con ustedes y con todo cariño Producto Ecuatoriano. Muchas gracias. Al despertar Al despertar